Queríamos saber qué hay de cierto en el tema tan manido de la fiebre amarilla en Brasil. En la fiebre amarilla hay dos tipos de fiebre amarilla, fiebre amarilla silvestre y fiebre amarilla urbana. La fiebre amarilla silvestre es transmitida por la picadura de un mosquito que tiene que picar a un animal, generalmente monos, que tienen fiebre amarilla. Y ese mosquito, a su vez, tiene que picar a un ser humano. Esa fiebre amarilla silvestre que es la que hay actualmente en Brasil. Y después está la fiebre amarilla urbana, que es la fiebre amarilla que hace más de 60 años que no existe ningún caso en Brasil. Toda la costa de Brasil, que generalmente es buscada por los turistas, no hubo ningún caso de fiebre amarilla en los últimos 60 años. Actualmente hay 5 casos de fiebre amarilla silvestre en una población de 180 millones de habitantes. Es lamentable pero es visible porque en esa cantidad de habitantes 5 casos no es nada. O sea que si no van a la selva, los que van a la costa no necesitan vacunarse. No necesitan vacunarse, ningún problema. Si pueden vacunarse que se vacunen, pero para tranquilidad de ellos.